¡Ey! ¿Qué onda gente? Aquí FanFoss, de vuelta con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, me gustaría mandarle un saludo a ElMateGamer250, iWatchingAnime y José Estanislao Rodríguez García. Muchas gracias por todo el apoyo que le dan al contenido. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Pine17 y Fikation, quien es el autor intelectual, link a su página de fanfiction en la descripción. La doncella diabólica de un sol. Capítulo 6. De corazón a corazón. Recostado contra la barandilla en la cubierta del barco estaba Naruto, su mente vagaba mientras pensaba en su primera misión de alto rango. Según Anko Igui, la misión era un poco más alta que un C-rank estándar, considerando la amenaza que había estado involucrada. Entonces, en lugar de una misión de rango C, se había elevado a rango B. No se quejaba, sino que estaba feliz de que ya tenía una misión de rango B exitosa en su haber como un nuevo Genin. Además, hizo un nuevo amigo que se convirtió en su segundo compañero de equipo de Genin durante todo el proceso. Estaba perfectamente bien con la forma en que todo había ido mal. No, lo que tenía en mente era su vasallo. Específicamente, cómo sus sentimientos hacia ella habían cambiado tan drásticamente. Daba miedo lo profundamente que se habían conectado, pero descubrió que el miedo se calmaba con bastante facilidad. De hecho, se encontró cómodo con la conexión. Se atrevería a decir que estaba ansioso por ver si se profundizaría más. Lo que honestamente lo asustó fue lo que sucedería después. Miedo a lo desconocido, como algunos lo llamarían. Ya veía a Graifia como alguien precioso para él. Alguien por quien se arriesgaría. Sin embargo, ella se estaba colocando por delante de su otra gente preciosa, y poco a poco se estaba volviendo más y más importante para él. ¿Qué era este sentimiento? ¿Qué describía sentimientos que iban más allá del cuidado o el cariño? ¿Era esto lo que es el amor? No lo sabía, porque nunca había conocido el amor más allá del de la familia. A sus ojos, todos los que consideraba preciosos eran familiares para él. Sarutobi era su figura de abuelo sabia y cariñosa. Iruka era el hermano mayor que intentaba ayudarlo a convertirse en hombre. Teuchi era como un tío que lo visitaba con frecuencia, mientras que Iame era la cariñosa hermana mayor que cuidaba de él. Kadeambu también era como una hermana, pero se había convertido más en una figura maternal en los últimos dos años. Incluso su equipo se había convertido en familia. Anko, como Iame y Kat, era una hermana mayor, excepto uno que amaba burlarse de él mientras le enseñaba cómo soltarse. Yakumo, sorprendentemente, era como una hermana menor de la que quería cuidar, considerando el dolor que ambos experimentaron. En cuanto a Tile, no sabía lo suficiente sobre ella, pero estaba dispuesto a apostar que ella se convertiría en otra figura fraternal en su vida. Y por último, estaba Ana. Si bien comenzaron duro, subestimación, ella se disculpó y lo ayudó a estudiar medicina de campo. Habían dejado de lado sus diferencias con el tiempo, y ella se había convertido en un miembro más de su familia, convirtiéndose en otra hermana de la rubia Uzumaki. Esto significaba que su familia actual estaba compuesta por un abuelo, un hermano mayor, tres hermanas mayores, una figura materna y una hermana menor. Pero, ¿qué era Gracia para él? ¿Qué papel jugó ella en su familia? La mujer no encajaba en ninguna de las categorías anteriores. No era hermana, madre, tía, abuela ni nada por el estilo. En cambio, ella era, ella era. ¿Qué es ella para mí? Se preguntó a sí mismo, casi cediendo al impulso de tirar de su cabello con frustración. ¿Por qué ella es mucho más que los demás? No sé qué significa nada de esto. Por el sabio, eres molesto, dijo una voz, poniéndolo tenso antes de mirar inexpresivamente a su estómago cubierto de tela. Kakyubi. ¿Quién más puede hablarte así? Fue la respuesta retórica antes de que Naruto notara que su entorno había cambiado. De pie frente a un enorme conjunto de barras, se encontró mirando los ojos rojos ocultos por las sombras mientras el agua se acumulaba alrededor de sus tobillos. Encantado de conocer finalmente a mi carcelero. No te ves mucho en comparación con mis anfitriones anteriores. ¿Anfitriones anteriores? Repitió el Uzumaki. ¿De qué estás hablando? Tu madre, para empezar. Mamá. Ella también te abrazó. Sus ojos azules estaban muy abiertos por la sorpresa. Sí, antes de que me arrancaran de ella la noche de tu nacimiento. El Bijulu reveló su forma completa desde las sombras, deteniendo cualquier comentario o pregunta del rubio con su sola presencia. Antes de que pierdas el aliento con preguntas sin sentido, te ahorraré el problema. Sí, alguien atacó la noche en que naciste y trató de reclamar mi poder para sí. Lo lograron por un momento, ya que mi memoria tiene un gran momento en blanco en el de esa noche. Pepero, ¿quién atacó a mi mamá? Preguntó Naruto, su tono suplicando respuestas. No lo sé, respondió el zorro con sinceridad. Dijeron ser Madara Uchiha, los ojos de Naruto se abrieron al reconocer a uno de los fundadores de la aldea, pero reconocería ese maldito chakra suyo en cualquier lugar. Y ese atacante enmascarado no se sentía como ese hombre. Pero espera, ¿cómo te controlaron? El Sharingan puede volverse lo suficientemente poderoso como para controlarnos, Bijuu. Quienquiera que fuera la persona detrás de esa máscara, tenía un Sharingan lo suficientemente poderoso como para controlarme con todo su poder. Cuando fui liberado de su control, me encontré lejos de la aldea donde se retiró lejos de tu padre. Mi suposición es que él me liberó. Sin embargo, eso no impidió que me quitara esa libertad dividiendo mi poder por la mitad y sellándolo en ti. Él, ¿te partió en dos? Repitió Naruto, sin estar seguro de haber oído bien. Sí, por medio del sello de la muerte del cegador que convoca al Shinigami a cambio del alma del lanzador. Tu padre selló mi Jin chakra en sí mismo mientras que el Yang chakra, también conocido como yo, en ti. Luego, fue llevado al el estómago de Shinigami para el tormento eterno. Papá susurró con tristeza antes de animarse un poco. ¿Qué pasa con mamá? Ella murió por el estrés del parto y que me arrancaran de ella. La mayoría de los Jinchriki mueren solo por la eliminación de un bijú. Pero tú, Uzumaki, eres muy resistente. Se necesitó algo extra para que esa mujer pateara el balde. Espera, entonces, tragó saliva, sintiendo una inmensa culpa. Mamá murió, ¿por mi culpa? Idiota. Rugió el Kyuubi. La fuerza hizo que Naruto retrocediera mientras miraba con miedo al zorro. Acabas de ignorar todo lo demás que dije. Quienquiera que haya atacado a tu madre y me haya arrancado de ella fue responsable de su muerte, no tú. Los labios negros se tiraron hacia atrás cuando la bestia alegrunó. Desprecio a los humanos, pero unos pocos se han ganado mi respeto a regañadientes. Tu madre es una de ellos. Y por ese respeto, no permitiré que te culpes por su muerte. Naruto asintió rápidamente, todavía temeroso de la ira de la gran bestia. Si hubiera alguien más a quien culpar, sería yo. Después de todo, una garra en el cuerpo no es exactamente buena para la salud de nadie. ¿La mataste? ¿Lo terminé? Sí. Ya estaba al borde de la muerte después de todo lo que había pasado. Aunque, si te hace sentir mejor, murió para mantenerte a salvo. ¿Por qué trataste de matarme? Dijo la rubia al darse cuenta, frunciendo el seño al zorro. Sí, confirmó Bijuu, sin molestarse en mentir. Había sido sellado dos veces, usado muchas veces por humanos que ni siquiera se molestaron en tomar en cuenta mis sentimientos. Saber que sería sellado otra vez me empujó al límite. Lo que me llevó a tratar de destruir lo que sería. Sellado en... Yo, terminó Naruto en voz baja. Veo... No, no lo sabes. Tienes mucho que tratar de resolver, y hasta que no lo hagas, realmente no lo entenderás. Descansando su cabeza sobre sus patas delanteras, el Kyuubi volvió sus ojos carmesías y a los azules. Vuelve cuando hayas lidiado con todo lo que he dicho. Quiero que tengas la cabeza despejada cuando sigamos hablando. Más. Como dije, aclara tu mente antes de volver. Además, ya tenías algo más en mente antes de que te traje aquí. Sonrió ante su mirada de realización. Para poner fin a ese debate interno que estabas teniendo, estás empezando a ver a ese diablo como más importante que otros. Tu madre pasó por la misma situación que estás pasando tú cuando se interesó por tu padre. Los ojos carmesí rodaron de molestia. Era insoportable cada vez que trataba de averiguar lo que estaba sintiendo. Tortemente, el joven Usumaki se excusó y salió de su subconsciente. Cuando sus ojos azules volvieron a enfocarse, vio que el sol todavía estaba en su posición anterior. En todo caso, un poco más bajo. Uh, el tiempo se mueve de manera diferente allí, supongo. Diferentemente en donde, Naruto-sama. Una voz familiar cuestionó detrás de él, haciéndolo saltar de la sorpresa y darse la vuelta para ver a Graifia mirándolo con preocupación. ¿Estás bien? Nunca antes te había pillado con la guardia baja así. Estoy bien, respondió, dando una sonrisa temblorosa. Estaba perdido en mis pensamientos y no me di cuenta de que venías. Ella frunció el seño preocupada antes de que sus rasgos se suavizaran. Está bien. ¿Te importaría hablar sobre lo que estabas pensando? Estoy dispuesto a escuchar lo que sea que te preocupe. Para su ligera sorpresa, sus mejillas se sonrojaron ligeramente y soltó una risa nerviosa. N no, estaré bien. Solo estaba, eh, solo pensando en la misión. Sí, eso es todo. Ja ja ja. Ella levantó una ceja ante sus acciones, de pie allí mientras su risa forzada se apagaba lentamente a medida que aumentaban sus nervios. Cerrando los ojos, dio un suave suspiro antes de dar un paso adelante. Ella lo tomó por sorpresa cuando colocó sus manos sobre sus hombros y lo atrajo para un suave abrazo, uno que hizo que sus mejillas se inflamaran. Desearía que no estuvieras tan cauteloso conmigo, Naruto-kun, susurró ella, haciendo que su sonrojo se apagara. Quiero ayudarte, pero no puedo hacerlo si no me dejas. La culpa lo desgarró, y lentamente levantó sus brazos para envolverlos alrededor de ella. Esta vez tomándola por sorpresa. Confío en ti, Graifia-chan, susurró en respuesta. Solo estoy tratando de resolver las cosas. Prometo decírtelo, pero yo tembló por un breve instante. Necesito tiempo. Alejándose con las manos todavía sobre sus hombros, le dio a su joven maestro una pequeña sonrisa. Entiendo. Solo sepa que lo estaré esperando cuando esté listo, Naruto-sama. Él le devolvió una débil sonrisa y ella pudo ver a través de sus ojos cuanto estaba tratando de tranquilizarla. Ver eso fue suficiente para ella, y levantó una mano para tomar una de sus mejillas suavemente antes de dar un paso atrás y alejarse. Al quedarse solo, Naruto dejó caer su sonrisa por una mirada triste, se sentó en la cubierta y se recostó contra la barandilla. Odio hacerle eso a ella. Puedo decirlo, habló otra voz familiar, haciéndolo girar la cabeza y ver a Anko sentada en la barandilla, sus piernas pateando descuidadamente mientras observaba la puesta lenta del sol. Sensei. Nada de eso ahora mismo, Gaki, lo interrumpió, girando la cabeza para mirarlo con una sonrisa tranquilizadora. Hablemos de cómo te sientes acerca de la señorita camarera. Para cuando la luna estaba en su punto más alto en el cielo, Anko estaba sentada en la terraza junto a su primer estudiante, recostada contra la barandilla tal como estaba él. En su boca estaba la brocheta vacía de dango que había empacado para la misión por medio de un pergamino de almacenamiento. Todavía amaba cómo la comida podía mantenerse fresca en esas cosas. Incluso si todavía tenía una fecha perecedera. Parece que realmente estás luchando con esto, comentó finalmente. Sin embargo, no puedo decir que te culpe, considerando lo que has pasado. Sí, respondió suavemente, abrazando sus piernas y apoyando la barbilla en las rodillas. ¿Algún consejo? Todavía no, pero tengo un par de preguntas. Tal vez tus respuestas te ayuden a decidir qué hacer por tu cuenta. Intentaré cualquier cosa. Bien. Ahora la primera pregunta. ¿Cómo te sientes cuando estás cerca de ella? ¿Solo o con otros? Ambos. Frunció el seño pensativo. Cuando estoy con los demás, se siente bien tener a alguien que me apoye como ella. También me gusta cómo me ayuda, y tenerla cerca. ¿Y cuando estás solo? Me pongo ansioso, respondió lentamente, tratando de encontrar las palabras para decir. Sé que ella se preocupa por mí y hace todo lo que puede por mi bien. Pero, una pequeña parte de mí no puede evitar pensar que es solo porque sigue llamándose a sí misma mi sirvienta. Incluso cuando sé que eso no es cierto. Tu pasado está nublando tus pensamientos, dedujo Anko, usando su conocimiento de lectura de personas. Prácticamente era un requisito exigido por quienes trabajaban con Ibik en el departamento de ti del pueblo. No es mi intención que lo haga, se defendió débilmente. Simplemente, lo hace. Lo sé, chico, aseguró, envolviendo un brazo alrededor de sus hombros. Tuviste un poco de suerte de mierda mientras crecías, y esa suerte te llevó a algunas situaciones que te convirtieron en quien eres. Y quien eres es un niño pobre que tuvo algunos encontronazos con mujeres demasiado sensibles. Lo que te hace inconscientemente nervioso a su alrededor. Él permaneció en silencio, dejándola hablar. Incluso si todo lo que ella decía eran cosas que él ya sabía. Pero luego, aparece una mujer herida, sangrando y débil, y esos sentimientos de ansiedad vuelan por la ventana. Todo en lo que puedes pensar es en asegurarte de que esté bien, incluso si eso significa llevarla a tu casa y arriesgar a alguien. Nos vemos y se nos ocurren historias. Hizo una mueca ante ese descuido. Si alguien lo hubiera visto cargando a una mujer inconsciente, sin duda los malos rumores se extenderían como la pólvora. Entonces, la llevas a tu casa, la arreglas y no pides nada a cambio. En lugar de simplemente dar por sentado tu amabilidad, ella elige comprometerse contigo, lo que sin duda era lo último que esperabas. Él asintió. Pero, por alguna extraña razón, acepta su oferta y ella se convierte en tu maid slash vasallo. Tenía que darse el juego a la mujer de cabello violeta. Seguro que sabía cómo repasar los acontecimientos con facilidad. Casi como si estuviera leyendo un informe de ellos en voz alta. Entonces, a medida que pasan los días, ella cumple con su deber como tu sirvienta y comienza a hacer mejoras en tu vida. Diciendo que todo es por su amo. No te sientes completamente cómodo con eso, por razones obvias, y tú sigue tratando de decirle que ella no es una sirvienta para ti. Ella lo mira seriamente. En las próximas cosas voy a descartar mis propias suposiciones y teorías, así que corrígeme si me equivoco en alguna de ellas. Él asintió una vez. Está bien. Eventualmente, ella dice algo que llama tu atención. Podría ser que está de acuerdo en que no es una sirvienta, que realmente quiere ayudarte o que te ve como algo más que su amo. Recordando la noche en que ella compartió cama con él por primera vez, luchó contra el sonrojo y dijo. La última. Ella asintió ante eso y continuó. Entonces, debido a que ella dijo eso, comenzaste a ver el arreglo entre ustedes dos de manera diferente. En lugar de verla como lo que ella constantemente declaraba, que era ante los oídos del público, comenzaste a verla como una compañera. Alguien a quien podrías acudir. Verlo más cerca de ti. Él asintió de nuevo ante sus palabras. Sin embargo, mientras tratabas de averiguar dónde ubicarla en términos de vínculos, ella ya decidió cómo te ve, lo que hizo que se determinara a hacerte entender exactamente lo que ella eligió. Esa determinación rompió cualquier defensa emocional que pusiste. Levantado, y te agarró con la guardia baja. Sí admitió suavemente. Pero ahora te das cuenta de que no estás tan preocupado por tus defensas como crees que deberías estarlo. En cambio, te encuentras aceptando que fueron derribadas, y te asusta lo fácil que lo has hecho. Todavía estoy tratando de averiguar cómo la ves, pero ella ya tomó su decisión y finalmente se comunicó contigo sobre lo que es. Dio una débil risa ante eso. Eres buena, Anko-chan. Ves a través de mí. Entonces, ¿qué debo hacer? Dije que tenía un par de preguntas, chico. Solo te hice una, así que eso me deja con una más. ¿Y eso es? Si ella desapareciera de tu vida para siempre, ¿cómo te sentirías? Se quedó inmóvil por la sorpresa ante la pregunta. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Instó, poniéndose de pie y estirando sus rígidos músculos. Piénsalo. Estoy seguro de que ya sabes la respuesta. Después de todo, ya lo sé. Al alejarse, ella le hizo un gesto perezoso por encima del hombro y lo dejó con sus pensamientos. Frunció el seño mientras trataba de imaginar los momentos recientes de su vida sin graicia en ellos. Cada punto en el tiempo con ella en él, la sacaba mentalmente de la escena, y dolía. Le dolía intentar sacarla de su vida. Comparándolo con tratar de arrancarse el corazón del pecho mientras aún estaba vivo. Lentamente, los ojos azules se abrieron más, mientras sus profundidades se iluminaban al darse cuenta. Graifia, habló en voz alta a nadie, poniéndose de pie para tratar de encontrarla. ¿Sí, Naruto-sama? Ella habló, haciéndolo girar para verla de pie frente a él. Ella le dedicó una pequeña sonrisa bajo la luz de la luna, haciéndola casi brillar en la noche. Tomó aire y se acercó a ella, deteniéndose cuando estuvo al alcance de su mano. Yo creo que estoy listo. Su mirada se suavizó, volviéndose más cálida mientras su sonrisa crecía débilmente. Me alegra escucharlo. Lamento haberte hecho esperar, pero, estoy listo para contarte todo. ¿Todo? Repitió con curiosidad. Ella sintió una vez. Creo que el mejor lugar para comenzar sería cuando tuve un mal encuentro con Ana del clan Inusuka. Y no pude evitar sentirme intimidado por lo que estaba pasando, finalizó la rubia. Nunca antes había experimentado algo así. Y mi suerte pasada no fue exactamente útil para lo que estaba tratando de averiguar. Se quedó en silencio, asimilando todo lo que él había dicho. Todo tenía sentido para ella. Especialmente con lo aterrorizado que se puso cuando vio su cuerpo por primera vez. Distraídamente, hizo una nota mental para agradecer a Ana cuando conociera a la joven. Después de todo, si Inusuka no le hubiera enseñado a Naruto como ser un médico de campo, no habría podido curarla cuando la encontró por primera vez. Naruto le salvó la vida, pero Ana le dio los medios para hacerlo. Creo que ahora lo entiendo, finalmente habló. Aunque desearía haber sabido esto de antemano, no te culpo en absoluto por guardártelo para ti. Y me disculpo por todo lo que te hice pasar cuando involuntariamente mencioné tales pensamientos. No. La instó, haciendo la parpadear sorprendida por su arrebato. No te disculpes por eso. No dejaré que te culpes por algo que ni siquiera sabías. Es injusto para ti y no te lo mereces. Ella sonrió lentamente ante eso y asintió. ¿Deberíamos pasar eso entonces? Me gustaría eso, estuvo de acuerdo con una pequeña sonrisa propia. Bien. Dio un paso más cerca de él, los ojos grises mirando directamente al azul. Así que, no puedo evitar preguntarme qué decidiste. Su sonrisa se suavizó ante sus mejillas enrojecidas. Eres consciente de cómo me siento, y de cómo nunca elegiré lastimarte. Pero, su voz bajó a casi un susurro. ¿Cómo te sientes, Naruto? Sus manos descansaban a sus costados, cerrando un par de veces mientras se obligaba a mantener su mirada en la de ella. Él no se apartaría de ella. Ya no. No cuando se dio cuenta exactamente de lo que quería. Temblando, levantó su mano derecha así a su rostro, descansando la palma vacilante contra su mejilla. El contacto hizo que sus ojos se cerraran mientras saboreaba la calidez de su mano contra su piel, complácida de sentir que dejaba de temblar después de unos momentos. Cuando sus orbes plateados se abrieron una vez más, vio que él le estaba dando una sonrisa genuina. Uno que Anko y Sarutobi le habían dicho que rara vez mostraba fuera de las personas que amaba. Yo comenzó, haciendo una pausa para respirar antes de que su mirada se volviera determinada. Quiero, intentarlo, respondió finalmente. Sí, si realmente quieres esto, Graifia-chan, entonces yo también quiero intentarlo. Vio que su sonrisa se volvía más cálida, dándole el coraje para continuar. Me haces sentir más segura que nunca. Me das un apoyo constante y me haces querer mejorarme a mí misma. Convertirme en una persona digna de tener a una persona tan maravillosa como tú constantemente declarándose su sirvienta. Se rió entre dientes tímidamente, incluso cuando sigo diciéndote que no eres una simple sirvienta para mí. Sus ojos se nublaron ante sus palabras, una lágrima rodó lentamente por su mejilla izquierda, lo que lo llevó a frotarlo instintivamente con el pulgar. Creo que, podría estar enamorándome de ti, Graifia-chan, terminó, su voz suave mientras la luz de la luna iluminaba el azul de sus ojos. Cayó otra lágrima, y su mano izquierda se alzó para agarrar la derecha. Guiándolo, hizo que su mano le frotara suavemente la mejilla antes de acercarse a él. Estoy feliz de oírte decir esas palabras, Naruto-kun, respondió ella antes de inclinarse ligeramente, sus labios a centímetros de los suyos, porque ya te amo. Con eso, ella cerró la distancia y suavemente fundió sus labios contra los de él, compartiendo su primer beso con su amado maestro. Los brazos de ella se movieron sobre sus hombros, mientras los suyos se movían alrededor de su cintura, profundizando el beso que compartían mientras sus corazones prácticamente salían de órbita con lo mucho que se habían disparado. El de ella porque finalmente se ganó su corazón, y el de él porque escuchó las palabras que había anhelado toda su vida. Vidas, eones, incluso el infinito podrían haber pasado por ellos, y no les importaba, ya que solo saboreaban el sentimiento compartido entre ellos. Cuando finalmente se separaron, sus mejillas estaban prácticamente atómicas mientras que las de ella estaban ligeramente sonrojadas. No dijeron nada más, simplemente compartieron una tierna sonrisa antes de moverse hacia la proa de la cubierta del barco. Ella se paró detrás de él, siendo poco más de una cabeza más alta que él, y lo rodeó con sus brazos mientras su barbilla descansaba sobre sus mechones rubios. Él, a su vez, se apoyó en ella y se aferró a sus brazos mientras miraban al océano y al horizonte estrellado. Humano y diablo, encontrando amor el uno en el otro. Fue un pensamiento que hizo que ambos sonrieran un poco más. Después de que el barco atracara en la ciudad portuaria más cercana a Eden Leath, los equipos 9 y 11 partieron rumbo a casa a toda velocidad. Para Tile, este fue un buen ejercicio ya que la obligó a usar chakra y sentir mejor cómo se movía a través de su cuerpo. Pero aún así, los demás la vigilaban por si empezaba a cansarse. Yakumo también fue observada debido a su debilidad física pasada gracias a su demonio. A pesar de tener que hacer algunas paradas para descansar, los dos equipos regresaron al Leath en un par de días. Durante esos descansos, Anko decidió entrenar a sus estudiantes para que actuaran como la unidad de tres miembros que debían ser. Los hizo simular batallas con ella, dejándolos resolver los problemas de su trabajo en equipo por su cuenta para que se asentara de manera más natural. No le sorprendió que Tile y Naruto actuaran como combatientes de primera línea, mientras que Yakumo era más adecuado para ataques a distancia, gracias a su especialización en genjutsu. Tile tendría que ser probado por su afinidad cuando regresaran, así como enseñar los conceptos básicos de los sellos manuales y lo que significaban para el jutsu. Ante esto, Anko no pudo evitar sonreír al recordar que Iruka le debía un favor, uno que tenía la intención de cobrar. Aunque, a pesar de que el miembro más nuevo del equipo 11 no sabía demasiado sobre el chakra, Anko tuvo que admitir que la chica sabía cómo derribar a la gente. Esos golpes suyos fueron malditamente eficientes, y su conocimiento de los puntos de presión solo sería una ventaja que tendría sobre sus oponentes. Yacumo finalmente había logrado una comprensión sólida del primer ejercicio del Ignin Stile. Cuando le demostró esto a su sensei, Anko la recompensó con un pergamino de jutsu que detallaba un jutsu básico de rayo. Electromagnetic Murder era un jutsu de rango inferior que podía mejorarse con un mejor control, algo que Yakumo tenía en abundancia debido a sus estudios de genjutsu. Anko no tenía dudas de que entendería bien el jutsu. Para Naruto, casi había llegado a su primer ejercicio, pero estaba lo suficientemente cerca para que Anko le diera el pergamino para la técnica del gran avance. Cuando se tomó el tiempo de pedirle a Asuma su opinión, él sugirió darle a Naruto ese jutsu ya que era uno de los más básicos. Al ver que él era uno de los pocos usuarios de viento en el pueblo, escuchó su consejo sin dudarlo. Otra cosa que hizo Naruto fue revisar su recompensa por la misión. El pergamino de Uzumaki que había recibido eran notas personales para un Uzumaki que una vez sirvió al reino de la luna creciente antes de fallecer de vejez. Tenían la esperanza de que el pergamino fuera entregado a un miembro sobreviviente del clan, algo que se había cumplido a través de Naruto. La mayoría de las notas trataban sobre conocimientos avanzados del espacio-tiempo, con un mayor énfasis en el aspecto espacial del asunto. Según lo que pudo descifrar, Naruto vio que era la esperanza del dueño romper las leyes de la realidad e intentar encontrar, en sus propias palabras, un nuevo mundo. Al principio, quería etiquetar a su difunto miembro del clan como demasiado entusiasta, pero Graifia le recordó sus propios orígenes, y como el inframundo en el que nació estaba conectado con una tierra, que era muy diferente a aquella en la que residía el mundo ninja. Ese argumento hizo que Naruto mirara mejor las notas, haciendo planes en silencio para estudiarlas a fondo y ver si podía encontrar el mundo de Graifia con ellas. Lo más extraño de esas notas era como el centro mismo del círculo desellado tenía la imagen de dos serpientes que se comían sus propias colas mientras ambas hacían un símbolo de infinito. Tampoco se dio cuenta de que parpadeaba en violeta cuando rozó sus dedos contra él, su chakra provocó una reacción. Bueno, parece que esta nueva generación de Genin ha tenido contratiempos similares con sus primeros serranks uno tras otro, reflexionó el ocaje después de recibir los informes de Guiyanko. ¿Señor? Preguntó Gui con curiosidad. El equipo 7 tenía una misión en Wave Country, que terminó siendo ascendida al rango A debido a la aparición de Sabusa Momochie de Aiden Misty Swordsman. El portador de la espada del verdugo. Tenten gritó con los ojos estrellados, su obsesión por las armas famosas aflorando dentro de ella. Esto hizo reír al anciano líder de la aldea mientras asentía. Lo mismo. Los equipos 8 y 10 todavía están en sus misiones. Pero con estos dos últimos informes, no me sorprendería si ambos lidiaran con problemas similares. Bueno, los ninjas involucrados en esta misión no estaban afiliados, explicó Gui, asintiendo a los informes. Me aseguré de anotar eso en mi informe. Sí, me di cuenta de eso. Aún así, tu equipo hizo bien en ayudarte a eliminarlos, Gui. El equipo 9 se animó con el elogio. En cuanto al equipo 11, felicitaciones por su nuevo miembro. ¿Me puede dar su nombre para que pueda legalizar su registro, jovencita? La acróbata se inclinó cortésmente mientras se presentaba. Tile, señor. No tengo apellido. Está bien, aseguró el hombre mientras completaba la información y la sellaba, marcándola como oficial. Luego metió la mano en uno de los cajones de su escritorio y sacó una diadema que tenía un paño rojo. Ver su combinación de colores actual y salirse de eso. Bienvenido a Idenleaf, Tile del equipo 11. Ella sonrió brillantemente y tomó la diadema antes de envolverla alrededor de su muslo izquierdo. Gracias, Okage-sama. Bueno, están todos despedidos. Naruto, me gustaría que te quedaras atrás un momento. El rubio asintió y se quedó en su lugar mientras los demás se iban. Tile le da un abrazo agradecido a su nueva amiga por ayudarla a convertirse en una kunoichi antes de salir de la oficina. Graifia también se quedó atrás, de pie diligentemente detrás de su maestro. Mañana se llevará a cabo una reunión con mi consejo y los jefes de clan. Me gustaría que tú y Sasuke asistieran para que puedan tener su primera experiencia con sus deberes como herederos de clan. Oh. Sí, estaré allí, estuvo de acuerdo el genin. Me he estado preguntando cuándo tendría mi primera reunión contigo y el consejo. Se le ocurrió una idea y pregunto. Graifia-chan podrá asistir. Creo que podría mantenerme concentrado en la reunión y ayudarme a entenderla mejor. No veo ningún problema con eso. Ahora, quiero que tú y Sasuke se reúnan conmigo mañana al mediodía y los acompañaré a ambos a la sala del consejo. Entendido. Gracias por avisar, viejo. Graifia se aclaró la garganta, haciendo que Naruto tosiera torpemente. Quiero decir, gracias, Okage-sama. Sarutobi se rió de eso, asintiendo con la cabeza a la sirvienta plateada en señal de agradecimiento. Creo que debo insistir en que acompañes a Naruto a la reunión después de eso, Luz y Suje-san. Inclinándose ante el hombre, Graifia respondió. Cumpliré con mi deber, Okage-sama. Naruto hizo un puchero ante la sutil burla y salió de la oficina con un gruñido molesto que hizo reír a Sarutobi y Graifia. Le dio al hombre un último asentimiento antes de seguir a Naruto fuera de la oficina. En un lugar que era un vacío interminable de colores iridescentes, se abrieron un par de ojos grises y se levantó una delgada ceja negra. Una pequeña mano se levantó cuando los ojos miraron la palma, viendo un símbolo de aurboros iluminarse en la piel pálida. Alguien encontró el pergamino, dijo una voz apática, que sonaba como si perteneciera a una niña. Desechando el símbolo, cerró sus ojos grises de nuevo, mientras sus orejas puntiagudas se contraían con molestia por el sonido de las fuertes distorsiones del aire en la distancia. Tal vez esto pueda ser beneficioso en el futuro, reflexionó, preguntándose si esto era una señal. Después de todo, cualquier cosa que pudiera deshacerse de esa molestia era algo bueno para ella. La doncella diabólica de un sol. Capítulo 7. Consejos y recién llegados. A la mañana siguiente, Naruto fue visto en el estudio de su nuevo hogar, mirando el pergamino de Uzumaki que había recibido durante la misión del reino de la luna creciente. Abierto al lado del pergamino estaba el cuaderno de su madre sobre el sellado, y esperaba encontrar algo que lo ayudara a descifrar el pergamino más claramente. Graifia entró cargando una pequeña bandeja con algunos huevos y té. ¿Naruto-sama? ¿Le gustaría tomar un descanso y comer? En un rato, respondió distraído, la mayor parte de su atención en la tarea que tenía delante. Todavía estoy tratando de resolver esto. Ella suspiró ante eso, dejando la bandeja en una pequeña mesa antes de moverse a su lado. Naruto-sama, ese pergamino y las notas de su madre no van a ninguna parte. Tiene tiempo más que suficiente para revisarlo más tarde. Necesita comer y prepararse para su primera reunión del consejo. Se volvió así a ella, dispuesto a defender su caso, pero vio que ella se mantenía firme en esto. Entonces, con un pequeño suspiro, se dio. Está bien. Continuaré con esto más tarde. Bien. Además, un sabueso ninja dejó esto hace un momento, agregó, sacando un pergamino con la insignia del clan Inuzuka. ¿Un pergamino de Inuzuka? Preguntó, tomándolo de ella y desenrollándolo para leer. Después de un momento, lo dejó con una expresión confundida. Es de Ana. Quiere verme después de la reunión del consejo. Supongo que Tsume le dijo que Sasuke y yo asistiríamos a esta. Extraño. ¿Para qué necesitaría verte Ana-san? ¿Y por qué enviaría un pergamino a favor de ir a verte personalmente? No estoy seguro, pero supongo que lo sabremos cuando vayamos a verla. Por ahora, se rió entre dientes tímidamente mientras su estómago gruñía. Tengo mucha hambre, y tenías razón sobre que necesitaba comer. Listo para la reunión. Ella sonrió ante su expresión, colocando la bandeja de comida delante de él para que comiera. Será mejor que llenes ese pozo tuyo, Naruto-sama. Una parte de él, al menos. Oye. Mi estómago no tiene fondo. Discutió con un puchero. Por supuesto que no, Naruto-sama, estuvo de acuerdo sin problemas, ganándose un asentimiento satisfecho de su amado maestro. Sin perder el ritmo, continuó. Es más parecido a un vacío sin fin que a un pozo. Ahogándose cómicamente con sus huevos, el rubio bigotudo se quejó, Graifia-chan. Fue una experiencia muy diferente a la de antes para Naruto cuando entró en la Torre Okage, siendo conducido a la Cámara del Consejo por uno de los Chunin que custodiaban el edificio. Las veces que había estado con ella había sido para recibir una misión o simplemente para visitar al viejo Okage. Ahora, él estaba aquí como miembro del partido más influyente del pueblo, y estaba haciendo que su estómago se revolviera por la ansiedad. Estaba inmensamente agradecido con el Okage por permitir que Graifia se uniera a él durante la reunión del Consejo, su sola presencia hizo maravillas para calmar sus nervios. Ella caminó tranquilamente a su lado, sin duda acostumbrada a este tipo de atmósfera por las historias que le contó sobre su anterior maestro. Los otros miembros del Consejo deberían estar aquí, informó el Chunin a Naruto, abriéndole la puerta. Buena suerte, chico. Tú y ese chico Uchiha son los miembros más jóvenes de este Consejo en años, así que trata de no abrumarte demasiado, ¿sí? Gracias, dijo Naruto mientras él y Graifia entraban, observando la habitación moderadamente espaciosa con un anillo circular para sentarse que le recordaba a una mesa redonda que estaba abierta en el centro. Dentro de la habitación estaban la mayoría de los otros jefes de clan. Sasuke y el jefe del clan Yuga son los únicos que aún no han llegado. Tsume hizo una pausa en su conversación con Shousa Akamichi, dándole a Naruto una pequeña sonrisa mientras les hacía señas a él y a Graifia para que se acercaran. Cuando los dos estuvieron lo suficientemente cerca, ella saludó. Me alegro de que lo hayas logrado, cachorro. Esta será una buena experiencia para ti y el cachorro Uchiha. El viejo Okage dijo lo mismo cuando me dijo cuáles serían mis teberres como líder del clan, estuvo de acuerdo, sonriendo ante la atmósfera tranquila que Tsume había creado para él. Si bien Naruto estaba un poco nervioso con las mujeres mayores, había hablado con Tsume un par de veces y tenía una idea general de cómo interactuaba con los demás. ¿Cómo están Ana y Kiba? Están bien, respondió antes de señalar a Graifia con la cabeza. ¿Te importaría presentar a tu vasallo? Oh, cierto. Esta es Graifia Lusifuge. Pero, ¿cómo supiste que ella era una vasalla? Su atuendo para empezar, señaló Tsume con diversión. A menos que ella tenga algún tipo de fetiche de sirvienta, Naruto se atragantó con su saliva, su mejilla se puso ligeramente roja. N no. Ella es solo. Quiero decir. Graifia colocó su mano sobre su hombro para dejar de balbucear. Respira, Naruto-sama. Te está irritando. Chousa se rió a carcajadas con el biplay. La cara del niño no tenía precio. Felicidades, Tsume. Parece que lograste hacerle una broma al bromista del infierno. Tsume compartió un choque de 5 con su viejo amigo, mientras Kuromaru se reía a su lado. Relájate, chico, el veterano Ninken tranquilizó a Naruto. Si reaccionas así tan fácilmente, entonces otros miembros de este consejo podrían usar eso para su beneficio. Tiene razón, Usumagi-san, alguien más habló, y Naruto se giró para ver al padre de Ino, Inoichi Yamanaka, caminando hacia ellos con Shikaku Nara, el padre de Shikamaru, caminando casualmente detrás de él. Una mente tranquila no solo es valiosa en las misiones. También es imprescindible para estas reuniones, le dio a la rubia más joven una sonrisa amable y terminó, así como para alguien que aspira a liderar una aldea oculta. Tomando un pequeño respiro, Naruto asintió en agradecimiento por el consejo. Gracias por la lección entonces, supongo. Es lógico que la generación anterior prepare a las generaciones actuales y futuras para lo que enfrentarán, agregó Shibiya Burame, el padre de Shino, mientras hablaba desde su asiento. Si bien los más jóvenes que nosotros pueden ignorar nuestras palabras y enseñanzas, lo decimos para su beneficio. Tan problemático como es, continuó Shikaku, necesitamos transmitir nuestras experiencias para que las buenas puedan continuar y las malas puedan terminar. Puede sonar infantil, pero es lo que todos buscamos. Entiendo, les aseguró Naruto. Gracias de nuevo, y me aseguraré de escuchar cualquier consejo que me puedan dar. Miró hacia abajo levemente y continuó. Al principio, mis razones para ser el ocaje eran bastante egoístas, ya que solo quería ser reconocido y respetado por la aldea. Pero, recientemente, me di cuenta de que el ocaje no es solo un poderoso ninja. Con un sombrero genial. Los adultos se rieron de eso, y Graifia sonrió levemente ante la presentación del verdadero yo de su maestro para sus compañeros jefes de clan. Sin embargo, el ocaje es más que eso. Se supone que es alguien en quien el pueblo puede depender, alguien que podría ayudar a mantenerlos a salvo y guiarlos hacia un futuro mejor. A veces, surgieron pensamientos sobre su padre, el ocaje necesita hacer sacrificios por el bien de todos en el pueblo, incluso si ese sacrificio es su vida. En este punto, ya Shiryuga intervino y escuchó lo que Naruto había estado diciendo sobre los sacrificios. Se mantuvo en silencio mientras esperaba escuchar que más tenía que decir el joven Usumaki. Todos conocían a mi papá, continuó Naruto. Puede que haya sido ocaje por un tiempo, pero no dudó en sacrificarse por el pueblo, y por mí. Su mano descansaba sobre el sello que sostenía al Kyuubi. Mamá también dio su vida por mí, ambos creían que valía la pena morir por mí, y quiero convertirme en ocaje para poder probar que sus vidas no fueron cambiadas por la mía en vano. Miró hacia arriba y miró a los jefes de clan con sus ojos azules rebosantes de determinación. Algún día, me convertiré en ocaje y los haré sentir orgullosos. Sasuke había entrado en la habitación con los ancianos y el ocaje al final del discurso de Naruto, y el Uchiha tuvo que respetar a regañadientes las convicciones de Naruto. Puede que haya sido un payaso de la clase con malas calificaciones en la academia, pero Sasuke sabía que había más en el rubio que eso. A pesar de los numerosos fracasos y de cómo la gente lo derribó, siempre se levantó más fuerte que antes. El ocaje sonrió ante las palabras de Naruto, complacido de que tuviera razones honestas para convertirse en el próximo líder de la aldea además de las que había tenido antes. Tus padres ya están orgullosos de ti, Naruto, pensó antes de llamar la atención de su consejo. Muy bien, todos por favor tomen sus asientos para que podamos comenzar esta reunión. Naruto ocupó su lugar entre Sasuke e Inoichi, ya que las ubicaciones estaban ordenadas alfabéticamente según el nombre del clan. Distraídamente, descubrió que el clan Kurama no tenía un jefe presente, y esto lo hizo fruncir el seño ligeramente. Quería darle un pedazo de su mente a quien estaba a cargo por el maltrato a su amigo y compañero de equipo. Primero que nada, comenzó el ocaje, ¿cómo van los preparativos de seguridad y alojamiento para nuestros invitados entrantes? Están casi listos, señor, respondió Shikaku. Debido a que era el comandante Honin, fue puesto a cargo de esas tareas. Solo tenemos que prepararnos para cualquier preferencia que puedan tener los dignatarios. La seguridad se ha finalizado, al menos. Bien. Luego se dirigió a los miembros más jóvenes del consejo y explicó. Se acercan los exámenes de Chunin, lo que significa que importantes dignatarios de otros países vendrán aquí a Idenleaz. Esta vez los organizaremos, por lo que nos pone a cargo de asegurándose de que estén cómodos y bien protegidos. Eso consiguió su interés. ¿Habrá reuniones durante los exámenes, señor? Preguntó Naruto, asegurándose de ser respetuoso. Graifia se lo había inculcado la noche anterior, incluso prometiendo recordárselos y lo olvidaba. Normalmente, sí. Sin embargo, dado que tú y Sasuke sin duda participarán en ellos, esperaremos hasta que terminen antes de reunirnos de nuevo. Antes de continuar, interrumpió un anciano, que estaba cubierto con una sorprendente cantidad de vendajes. Ustedes dos deben comprender las contribuciones que cada uno de los clanes de la hoja le da a la aldea. ¿Quién eres? Sasuke interrumpió, mostrando una ligera molestia. Pensé que el ocaje era el que estaba hablando. A mi lado está mi consejo de ancianos, explicó Sarutobi. Eyo Sonomura mi tocado, el anciano con gafas asintió cortésmente, Koharu Tatane, la anciana asintió también, y Danzo Shimura. Danzo simplemente miró a Uchiha y Uzumaki en silencio, haciendo que Naruto se sintiera un poco incómodo, mientras Graifia fruncía el seño al ver cómo se sentía su energía. ¿Qué quisiste decir con contribuciones, Danzo-san? Preguntó Naruto, su voz casi ocultando su incomodidad. Cada clan brinda un servicio o trae algún tipo de producto para Idenleaf para asegurarse de que continúe prosperando. Por ejemplo, los clanes Aburame e Inusuka constituyen la mayor parte de nuestros escuadrones de cazadores, mientras que el clan Nara se encarga de una especie única de venado por las propiedades medicinales de sus astas, respondió el hombre. Antes de que los Uchiha fueran casi eliminados, ignoró el seño fruncido en el rostro de Sasuke, supervisaron la fuerza policial de la aldea. ¿Y mi clan? Presionó Naruto. El clan Uzumaki tenía muy pocos miembros que se quedaron en la aldea, Naruto, explicó Sarutobi. Kusina tenía planes de proporcionar sellos para las fuerzas ninja. Desafortunadamente. La mataron antes de que pudiera, finalizó Naruto con tristeza, ganándose el asentimiento de Lokage y los ancianos. Trataré de encontrar sus notas y se me ocurrirá algo, prometió. Me alegra escucharlo. Ahora, Sasuke, el Uchiha miró a Lokage, tu situación puede ser un poco más difícil de resolver. La mayoría de tu gente constituía la mayor parte de la fuerza de policía, y ciertamente sería una tontería. Darte tal responsabilidad de supervisarlos considerando tu inexperiencia y edad. Podría darles fondos, ofreció Sasuke con calma. La tesorería de Uchiha debería tener suficiente para que guarde algo de dinero y contribuya a la aldea. Eso estaría bien, asintió Sarutobi con una pequeña sonrisa. Con suerte, en el futuro, podrás ocupar el antiguo puesto de tu padre en la policía. Sasuke no dijo nada en respuesta a eso, sin mostrar ningún interés en las antiguas responsabilidades de su padre. El Lokage y los ancianos ya sabían dónde estaba la mayor parte de su interés. La muerte de Itachi. ¿Cuándo debo tener listos los sellos, o Kage-sama? Naruto habló. Puede que no tenga mucho tiempo con los próximos exámenes. Comprensible, estuvo de acuerdo el Lokage. Trate de tener algo para presentar no mucho después de que terminen los exámenes. Lo veremos demostrarlo y juzgar su calidad. Asintiendo, el rubio Uzumaki respondió. Haré lo mejor que pueda, señor. Ahora, con eso fuera del camino, repasemos las medidas de seguridad para los exámenes. La reunión duró poco menos de una hora después de eso, y Naruto se estiraba mientras caminaba por las calles junto a Tsume, Kuromaru y Graifia. Hombre, no creo que me haya sentado quieto tanto tiempo antes. Riendo divertida, Tsume respondió. Al menos no tenemos reuniones con tanta frecuencia. Por lo general, son mensuales, a menos que haya ocurrido algo importante y necesitemos discutirlo de inmediato. Eso parece un ritmo constante de discusión, Inusuka-sama, señaló Graifia. ¿Con qué frecuencia algo importante ha requerido una reunión de emergencia? Solo unas pocas veces desde que formé parte del consejo. No estoy seguro de con qué frecuencia fue antes de eso, pero supongo que esas reuniones fueron más frecuentes durante las grandes guerras. Naruto frunció el seño ante eso. Espero que no tengamos que pasar por eso. Yo también, cachorro. Participé en la tercera gran guerra, y eso fue más que suficiente para mí. No quiero que mis hijos o tus generaciones tengan que pasar por eso. La guerra es, cruel, dijo Graifia en voz baja, ganándose la atención de Naruto. Estoy tentado a rezar para que no tengas que experimentarlo, Naruto-sama. Sabiendo el significado de lo que estaba diciendo, Naruto le ofreció una pequeña sonrisa. Esperemos que nunca tenga que llegar a eso, Graifia-chan. Ella le devolvió la sonrisa cuando el pequeño grupo se acercó al complejo Inusuka. Ana debería estar en su clínica, cachorro, informó Tzume a Naruto. ¿Conoces el camino hasta allí? Sí, gracias, dijo mientras él y Graifia se dirigían hacia allí. Al entrar en la clínica, Naruto fue recibido por la vista familiar de Ana mirando a uno de los cachorros, Ninken mientras muchos otros cachorros jugaban juntos en uno de los corrales. Hola, Ana. Me alegro de que pudieras venir, respondió ella, continuando con el chequeo del cachorro. Dame un segundo y estaré contigo. Tómate tu tiempo, respondió Naruto mientras se acercaba al corral y se agachaba mientras los cachorros se apresuraban hacia la gruesa puerta de plástico que lo separaba del rubio. Se rió de su emoción, llegando a través de la abertura para acariciar a algunos de ellos. Mientras tanto, Graifia aprovechó el tiempo para mirar a la persona, que era una influencia tanto negativa como positiva en la vida de su amado maestro. Ante ella estaba la mujer que lo marcó mentalmente, pero luego le dio las habilidades que le habían salvado la vida. Estaba indecisa sobre cómo considerar a la mujer, dividida entre la cortesía general o la brusquedad recortada. Unos minutos más tarde, Ana terminó y colocó al cachorro en el corral con los demás, donde inmediatamente se unió a la diversión que estaban teniendo. Poniéndose de pie con Naruto, le ofreció una sonrisa amistosa y le revolvió el pelo con cariño. Es bueno verte de nuevo, Naruto. ¿Cómo ha sido tu vida ninja hasta ahora? Ha sido grandioso. Tengo un sensei increíble, excelentes compañeros de equipo, y nuestro C-rank subió a B-rank. ¿Rango B, eh? Sin embargo, no dejes que se te suba a la cabeza, Skirps. No soy tan bajo, se quejó, ganándose una risa de ella antes de que notara a Graifia. Oh, lo siento. Soy Ana Inusuka, saludó. Graifia Lusifuge, respondió la diablesa cortésmente, decidiendo darle una oportunidad a Ana. Soy la sirvienta y vasalla de Naruto-sama. ¿Sirvienta, eh? Ana repitió, levantando una ceja hacia Naruto. Estoy seguro de que hay una historia muy interesante involucrada aquí, pero no voy a entrometerme. No es asunto mío. Luego les hizo señas a Naruto y Graifia para que la siguieran a la trastienda de su clínica, que en realidad era una oficina donde sus tres ninquen la estaban esperando. Hola, muchachos, los saludó, ganándose ladridos de felicidad mientras un cachorro de pelaje rojo asomaba la cabeza desde donde estaban todos acurrucados. ¿Los chicos tienen cachorros? Preguntó Naruto con curiosidad. No, respondió la heredera Inusuka, recogiendo el pequeño ninquen. Esta de aquí en realidad perdió a sus padres recientemente, y la he estado ayudando en su desarrollo temprano. Ella le sonrió a Lusumaki y agregó, en realidad, ella es la razón por la que te pedí que vinieras aquí. ¿Eh? Preguntó Naruto antes de que le dieran al cachorro para que lo sostuviera. Levantándola hasta el nivel de sus ojos, sus ojos ambadmiraron a los azules de él por unos segundos antes de lamer la punta de su nariz con un ladrido feliz. Bien, ya le gustas, señaló Ana con una sonrisa, agarrando una bolsa de lona que estaba en su silla. Verás, he estado tratando de encontrarle un hogar ajena cuando tenga la edad suficiente, pero pensé que serías perfecto para ella. Además, yo tomó aliento para ordenar sus pensamientos. Todavía me siento culpable por todo lo que sucedió antes. Ana, no necesitas compensar eso. Ya has hecho más que suficiente por mí, le aseguró antes de volver a mirar ajena. Era una hermosa cachorra con pelaje rojo y blanco, que era de color rojo oscuro en las orejas, la espalda, la parte superior de las piernas y la parte superior de la cola, y blanco en la cara, el pecho y la parte inferior. Tenía pequeñas marcas negras en las puntas de las orejas y ojos de color ámbar, mientras que un pañuelo naranja estaba atado alrededor de su cuello en la parte posterior. 1. Pero, si me pides que cuide de ella, entonces lo haré. 2. ¿Necesitará entrenamiento como Akamaru y los hermanos Aymaru? Asintiendo, Ana le ofreció la bolsa, que Graifia tomó para sostenerla. Sí, tendrá que volver para recibir lecciones más avanzadas. Sabe lo suficiente como para formar parte de tu equipo y unirse a ti en las misiones. Solo asegúrate de sincronizarte mejor con ella antes de que lleguen los exámenes de Chunin. Deberías tener un poco más. Una semana. Sí, acabamos de tener una reunión del consejo sobre ellos, confirmó Naruto. Mi equipo utilizará todos los días disponibles para prepararse para ellos. Bien. Eso debería ser mucho tiempo. Luego se acercó y le dio unas palmaditas a Gena en la cabeza. Está bien, niña, esta será tu nueva pareja a partir de ahora. ¿Está bien? Gena inclinó la cabeza antes de mirar de nuevo a Naruto. Al verlo sonreírle, ella ladró alegremente y le lamió la nariz de nuevo, haciéndolo reír por cómo le hacía cosquillas. Voy a tomar eso como su acuerdo, bromeó Ana antes de tomarse un tiempo, para repasar el cuidado adecuado de Gena. Le tomó alrededor de media hora repasar todo, pero Naruto pudo entender lo que necesitaba saber. Al despedirse de Ana, dejó el Inusuka con Pound con Gai Fia y su nueva Ninken, Gena. La cachorra de pelaje rojo caminó felizmente al lado de su nuevo compañero, lista para quedarse con él en lo que sea que se avecinara. Muy bien, mocosos. Anko llamó, llamando la atención de sus alumnos. Había pasado una semana desde que les contó sobre los exámenes de Chunin, y estaba orgullosa de lo lejos que habían llegado. Hora de demostraciones de Jutsu elemental. Tile, tú primero. La kunoichi acrobática asintió mientras realizaba sellos manuales antes de respirar profundamente. Estilo de fuego. Jutsu de bola de fuego. Declaró mientras exhalaba una corriente de llamas, que tomó una forma esférica y salió disparada hacia adelante. La bola de fuego era casi de su tamaño, lo que era más que suficiente para llamar la atención de la gente, y se estrelló contra un muñeco de entrenamiento antes de prenderle fuego. Yakumo, vete. Volteando los sellos manuales, la entusiasta del genjutsu tenía chispas amarillas, bailando en su dedo mientras las estiraba hacia adelante, apuntando al objetivo en llamas. Estilo relámpago. Asesinato electromagnético. Gritó cuando las chispas en su mano salieron disparadas y volaron por el campo antes de dar en el blanco, causando que el fuego estallara con la descarga eléctrica. Naruto. Ordenó Anko, complácida de ver que ella había comenzado a ojear sus propios sellos manuales antes de que ella incluso lo llamara por su nombre. Estilo de viento. Gran avance. Rugió, enviando una fuerza de aire comprimido que rasgó el suelo con su poder y barrió las llamas que rodeaban al muñeco de entrenamiento. Al ver que el fuego estaba a punto de golpear los árboles circundantes, Anko erigió un muro de barro en su camino, deteniendo las llamas en su camino y dejando que se extinguieran. Con ese peligro evitado, se volvió así a sus alumnos con una sonrisa complácida. Buen trabajo, mocosos. Diría que todos ustedes hicieron grandes avances en su jutsu elemental. Gracias, sensei, respondió Tile. Fuiste un gran instructor para mi entrenamiento de estilo de fuego. Me alegro de que al menos uno de mis estudiantes comparta mi afinidad, se quejó la mujer de cabello violeta, ganándose miradas divertidas de su equipo. ¿Qué hay de tus habilidades personales? Empecé a mezclar chakra en mi estilo de lucha. La fuerza adicional debería ser suficiente para que termine las peleas rápidamente. Como si adormecer a las personas sin chakra no fuera suficiente, bromeó el Uzumaki. Ya dabas miedo, Tile. Ahora, eres aterrador. Ella le sacó la lengua juguetonamente, disfrutando del ambiente que tenía con su equipo. Mi genjutsu ha mejorado, dijo Yakumo. Practiqué con los dos chunin que guardan las puertas delanteras de la aldea, y pude noquearlos. ¿Qué les mostraste? Anko preguntó con interés, ganándose una sonrisa de Yakumo. Les mostré una cierta reina de hielo en su traje de cumpleaños. Naruto resopló ante la broma mientras Anko se reía y Tile luchaba por no reírse. Después de recomponerse y felicitar a Yakumo por su éxito, Anko se volvió hacia Naruto y le preguntó. ¿Qué hay de ti, Gaki? Podría producir dos cadenas de cada uno de mis brazos, hice algunas mejoras en la etiqueta explosiva básica y me sincronice mejor con Gena. Seidnin que ladró felizmente de acuerdo, sentándose diligentemente al lado de su compañero. Buen trabajo. Me aseguraré de revisar tus explosivos mejorados más tarde. Por ahora, tómate el resto del día libre. Continuaremos nuestro entrenamiento mañana. Sí, Sensei, respondieron los tres genin antes de que ella despegara. Los veré a ambos mañana, dijo Tile, sonriendo a sus compañeros de equipo antes de comenzar a dirigirse al centro de la aldea. Yakumo estaba a punto de irse también, pero Naruto la interrumpió. Oye, quería preguntarte algo. ¿Qué ocurre? No pasa nada, solo estaba confundido por algo. Durante la reunión del consejo, vi que tu clan no estaba participando. ¿No tienes un jefe de clan? Yakumo negó con la cabeza con el seño fruncido. No, no lo hacemos. El clan Kurama está dirigido por tres miembros mayores que deciden las acciones futuras. No tenemos un asiento en el consejo, pero le hemos dado a la aldea copias de algunos de nuestros estudios y teorías de genjutsu. De hecho, fuimos la inspiración para la técnica Bringer of Darkness de Lord Second. ¿No es ese el genjutsu que se rumorea que deja a la gente ciega? Exactamente. Dado que nuestros estudios fueron una fuerza importante en el desarrollo de ese genjutsu, nos dieron un terreno para que viviera el clan Kurama, y ayudamos a la aldea con las preocupaciones relacionadas con el genjutsu. ¿Esperas liderarlos algún día? Yakumo negó con la cabeza con el seño fruncido. No. No soy apto para el liderazgo. Sin mencionar que probablemente haría algo para vengarme de ellos por como me trataron antes. No quiero ponerme en esa posición. Entiendo, respondió Naruto, asintiendo con la cabeza. Sería muy tentador recuperarlos si estuviera en tu lugar. De todos modos, eso es todo lo que me preguntaba. No te preocupes. Entonces, ¿qué vas a hacer el resto del día? Revisar ese pergaminó un poco más. Riendo tímidamente, respondió. No, me han castigado por eso. ¿Por quién? Yakumo preguntó con una ligera sorpresa. Graifia-chan me lo quitó después de la tercera noche en la que me quedé despierto hasta pasada la medianoche revisándolo. Lo escondió hasta que terminaron los exámenes. Eso la hizo reír antes de obtener una sonrisa burlona. Parece que estás inventando su posición en tu vida, Naruto. Ella ya ha hecho eso, respondió suavemente, sonriendo ante la sorpresa en su rostro. Se frotó la parte posterior de la cabeza tímidamente, las mejillas ligeramente rojas mientras agregaba. Yo, le dije cuánto significaba para mí en el viaje en bote de regreso a casa. Le tomó a Yakumo un momento procesar lo que dijo antes de que ella sonriera cálidamente. Ya era hora, vaca. Era obvio lo que sentías por ella. ¿Por qué tardaste tanto? Es complicado. Contigo, siempre es complicado, bromeó antes de despedirse de él. Con un suspiro, Naruto se agachó y palmeó ajena en la cabeza, rascándola detrás de las orejas. Ella emitió un gemido de alegría antes de saltar a sus brazos con un ladrido emocionado. Riéndose de sus acciones, le frotó la cabeza mientras se dirigía a casa. Faltaban solo unos días para los exámenes de Chunin y estaba emocionado por cómo resultarían. Ahora era la noche anterior a los exámenes, y Graifia estaba completamente despierta en el ático mientras miraba el pergamino que le había confiscado a Naruto. Sus cejas estaban fruncidas por la luz violeta profunda que provenía de él, lista para actuar si algo salía mal. Un destello brillante iluminó el ático y se vio obligada a cubrirse los ojos de la luz. Cuando se calmó, sus ojos plateados estaban muy abiertos ante la pequeña persona frente a ella. La pequeña persona con un poder inconmensurable. Solo había un ser que podría haber tenido tal poder, alguien que venía de un lugar entre mundos. Otis, Graifia susurró en estado de shock, cerrando los ojos temblorosos con la mirada estoica de la diosa del dragón infinito.